Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tigui Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Phil Spencer Aclara y explica El sistema de exclusivos De Xbox One, para que nos Entendamos, lo estáis viendo en la otra pantalla Aclara el significado de Console Launch Exclusive Que vimos tanto en la conferencia Del E3 de Microsoft Donde se presentaron 42 juegos Y de ellos 22 Eran exclusivas, de alguna manera Como viene siendo habitual La ambigüedad de las compañías Para presentar algo de este tipo de acuerdos Es algo normal en las conferencias Y bueno Y quedó la duda Que significaba eso de Console Launch Exclusive Pues bueno, Phil Spencer Que está dando muchas entrevistas Está dando la cara Está explicando todo Pues bueno Ha dado otras declaraciones Donde ha querido aclarar esta situación Básicamente se tratan de exclusivos temporales O llamados Time Exclusive Pero al tratarse de juegos Que saldrán antes en PC O ya han salido No pueden denominarlo así De esto viene el término Console Launch Exclusive Que quiere decir Que la primera consola Donde saldrá el juego Es Xbox One Pero no quiere decir Que sea un exclusivo Para siempre Sino que es la primera consola Pero luego saldrán otras ¿No? Básicamente Además han aprovechado Que Sobre todo Para aclarar Que cuando se trataban De exclusivas reales Es decir Que no se moverán De One Y Windows 10 Usaban el ya conocido término Como Xbox One And Windows 10 Exclusive Y para los que Necesitan saberlo todo Cuando el mensaje Ponía World Premiere Precedía el vídeo Quería decir Que no se había visto nunca Y era una presentación nueva Como juegos Como Anthem O Metro Exodus Así que ha querido Aclararlo todo Para que todos Lo tengamos bien clarito Y no haya malentendidos Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favorito Si nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau Chau